Ya lo tengo en frente mío, cara a cara, con un diálogo franco, vamos a tener con el diputado Oscar Negrelli, diputado de la Coalición Cívica, el vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, hacía tiempo que quería hablar con usted, algunas cosas, o con vos, ¿cómo le puedo decir? No, con vos, por favor. Bueno, hacía tiempo que quería hablar con vos, algunas cosas, ¿no? Sé que hay que hablar. Viste que hay programas de televisión que dicen que uno tiene que... Dice el programa de 678 que dice que hay que hablar, y entrar en el debate, y todas esas cosas. Bueno, aunque mucho no me gusta ese programa, te voy a decir, porque ya me hartan siempre siendo muy oficialistas. Sí, porque lo bueno del debate es partir de dos opiniones distintas, y no desnotar o descalificar al que opine distinto, sino enriquecerse con esa mirada del otro, ¿no? Exacto. Pero parece que es una lógica que ese programa no tiene. Exacto. Contame, me comentabas que venías de Olmos, ¿qué pasó allá? Sí, en realidad en el barrio Santa Rosa, allá en 185 y 35, los vecinos hace tiempo que vienen con promesas de la municipalidad respecto a terminar la apertura de una serie de calles, de poder tener ese barrio el acceso de los colectivos. Hubo una obra de cloacas que generó la rotura de muchísimos caños de ingreso a domicilios. Hay ocho cuadras en las cuales no están los cruces de caños, con lo cual se vuelve intransitable las calles, Guillermo. Y bueno, los incumplimientos de la municipalidad me dio a mí la responsabilidad al vecino de convertirme un poco en garante de que el municipio cumpla lo que fue a prometer en el día de hoy. Por supuesto que responsabilidad que asumo con todas las dificultades, porque no depende de uno ser el que da la orden o no de liberar los caños para solucionar el problema del barrio, pero también creo que uno tiene que asumir esa responsabilidad de comprometerse. Sería muy bueno, desde el punto de vista del oportunismo, ir dentro de dos o tres semanas y decir el municipio que no cumplió y la gestión esto y la gestión del otro, pero son dos o tres semanas que siguen pasando los vecinos sin poder acceder a sus cuadras, sin la posibilidad de que entre una ambulancia o un remis para llevar a los chicos al colegio. Entonces me parece que uno tiene que aportar también desde el lado de asumir la responsabilidad que no es bueno que al que gobierna le vaya mal para que uno el día de mañana tenga chances. Entonces es bueno que la ciudadanía pueda tener la posibilidad de ver distintas maneras de pensar, de cómo cree que se debe gestionar, de analizar la gestión en este caso. Y yo opto por esta segunda cuestión, la de comprometerme, la de involucrarme. Más allá, insisto, de que sería mucho más fácil estar del lado de afuera tirando piedras. Yo creo que es un momento para estar al lado de la gente, para especular con que le vaya mal el que gobierna. Vos estás dentro de la Comisión de Educación, ¿no? ¿Cuáles son los temas que a vos cuando un docente se te acerca te plantean comúnmente? El primer tema que te plantea el docente es la absoluta exerción del Estado de la cuestión educativa. Quiero decir con esto de que el docente no encuentra, primero que no encuentra un reconocimiento a su tarea desde lo que tiene que ver con el tema salarial, fíjate vos, y no quiero hacer leña en el árbol caído, que cuando a alguien se le escapa una apreciación como la de laburan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones, eso entraña toda una concepción. No, lamentablemente, no lo digo irónicamente ni lo digo queriendo sacar ventaja de esto, lamentablemente lo digo. Cuando vos tenés, a partir de ahí, un sistema en el cual el docente, frente a la realidad que cada vez es más difícil la realidad social, Guillermo, no encuentra eco en las autoridades de la escuela, porque el mensaje del sistema educativo es sálvese quien pueda, no encuentra eco en los niveles de supervisión, lo que comúnmente llamamos en educación los inspectores, porque solamente te van a aparecer, o el día que alguna noticia salió en los diarios y para ver cómo se cuidan o para ver cómo mandan al docente al medio. Una comunidad que cambió esa concepción que tenía cuando, por ejemplo, nosotros, Guillermo, éramos chicos, que si en el colegio te decían algo, en tu casa te decían la maestra tiene razón. Ahora todo se cuestiona y el docente está en un lugar que lo mejor que le puede pasar en toda su tarea es el reconocimiento de algún chico, que es lo más agradable de todo, o por lo menos salir hecho de no tener mucho conflicto. Pero cuando el docente se quiere comprometer, se quiere jugar, cuando el docente se involucra en cuerpo y alma, como la mayoría lo intenta hacer, producto de la vocación, te encontrás con que el sistema te va marcando, que lo mejor es no comprometerte, correrte, dejar que las cosas pasen. Si además, Guillermo, somos parte de un sistema en el cual, como asalariados, me involucro porque soy docente, más allá de mi función ahora, digo, como asalariados, la única recompensa o mejor asalariado que tenías es la antigüedad. Si queda lo mismo hacer que no hacer, cumplir que no cumplir, involucrarse que no involucrarse, y creo que esto es el más perverso de todos los mensajes que baja del sistema educativo. Y han pasado por la picadora de carne a generaciones de docentes que nacieron en la profesión con una convicción, con unas ganas de transformar, con esas ganas lindas de llevarse el mundo por delante, y después de dos o tres años de pasar por las aulas, no por las aulas, por el sistema educativo, porque las aulas siempre, a lo mejor, de pasar por el sistema educativo, se encontraron con este cachetazo de la realidad que parecería como que todo está perdido. Te puedo contar mil anécdotas, como también las tenés vos, pero de docentes, por ejemplo, una maestra de primer grado en el colegio del Retiro, tenía que hacerse cargo de dos grupos porque la maestra del otro primero faltó, y ella tenía previsto en la hora libre que tenía una reunión de padres, justamente para hablar de cómo venían los chicos, y cuando llegó el momento de la reunión de padres, los directivos decirle que no se podía hacer cargo del grado. Entonces esa maestra tuvo que poner en la misma aula a los chiquitos del primero que estaba reemplazando a la maestra con los papás del otro primero que venían en la reunión. Entonces es una cosa que vos decís, imposible, del lugar donde se lo mire, imposible. Y lo ves en los resultados, Guillermo. Como yo terminé, que lo publiqué la semana pasada, una investigación de mi equipo de trabajo sobre cómo era la matrícula inicial en los colegios de la periferia de la región en el nivel secundario. En los quintos años, Guillermo, de cada cinco chicos que están en la matrícula de primero, solamente uno empezó a cursar quinto. Y te estoy hablando, por ejemplo, la escuela que está en 44 y 155, hay 130 chicos en primer año y hay 44 entre cuarto, quinto y sexto. O decirte que hay escuelas de Berizo y Ensenada que tienen ocho alumnos en quinto año. Ahora en esto, diputado, yo lo escucho muy atentamente porque más o menos en el editorial que yo di hablé un poco parecido a lo que vos estás diciendo. Ah, no te escuché. ¿No? Porque hay muchas reglamentaciones que no se respetan, la cantidad de alumnos que deberían estar en el aula, cuántos alumnos debería tener cada docente a cargo como un preceptor o un maestro de grado. Bueno, en fin, lo que es la parte de infraestructura que ya ni hablar, que ya me parece que es un desastre total, que yo invité a muchos ciudadanos a que se den una vuelta por la escuela. Porque, y voy a recalcar un poco lo que vos decías de esa frase que va a quedar para la historia, creo, de las malas frases que van a quedar para la historia, de que trabajamos cuatro horas, tenemos tres meses de vacaciones y agregó algo más que era que cobrábamos 10.000 pesos y cómo íbamos a pedir un aumento. Cuando hoy por hoy, saben bien que los aumentos que dieron, que el señor Varadel y demás sindicatos arreglaron por un monto ínfimo, ¿no? Por supuesto. Pero ahora yo, desde la Cámara de Diputados, de la Comisión de Educación, ¿ustedes tienen algún tipo de poder como para aconsejar, orientar o pedirle a la Directora General de Escuela de Agricultura, en este caso, alguna transformación? Mirá, el poder para hacerlo lo tenemos. Lo que sería faltar el respeto a la gente, mintiéndole que tenemos el poder para concretar eso que pedimos que se haga. Hay justamente en la División de Poderes, Guillermo, un poder ejecutivo que es el que tiene que ejecutar las políticas que se resuelven. Y esas políticas legislativas que uno intenta aportar de su granito de arena, tienen que sí o sí ser implementadas por el Departamento Ejecutivo, cosa que, lamentablemente, en muchas situaciones no ocurre. Creo que desde la gestión anterior, y en eso hay una continuidad con la gestión actual, más esta connivencia que tienen con el Frente Gremial, te encontrás con un discurso cerrado, un discurso que no acepta ser interpelado, que permita el debate, que permita generar eso, como debería ser la docencia, una mesa de búsqueda de consensos a partir de ideas distintas y de miradas después de lugares distintos. Insisto, lamentablemente, hay una connivencia entre el Frente Gremial y la conducción del Ministerio que impide que se pueda avanzar sobre lo que debe ser el debate educativo. Pero yo tengo la esperanza, porque lo veo cuando visito las escuelas, lo veo en gente como en tu caso, que estas voces van apareciendo y que se va haciendo notar esta situación que estamos viviendo. Ni hablar, vos lo sabés perfectamente, del Consejo Escolar, ni hablar de lo que tiene que ver con la cuestión de proveedores, comedores, limpieza. La verdad que es una situación... Te interrumpo un segundito. ¿Cómo no? Me tocaste un tema del Consejo Escolar. Porque vamos a bajar el llano, digamos, vamos a venir al distrito. Sí, ¿cómo no? Sí, la subida de la plata. El Consejo Escolar, yo supongo que deben tener una caja chica que maneja, ¿no? Importante, por cierto. Daría la impresión que sí. Y yo te lo puedo decir, mi experiencia personal, yo trabajé 7 años en el Consejo Escolar de la Plata, como empleado administrativo. Y en el momento en que yo trabajaba, había una caja chica en la parte de tesorería que se supone que ese dinero es para, se supone, digo yo, porque es para arreglar un vidrio que está roto. Exacto. Arreglar insumos de una escuela, se rompió la canilla, bueno, esto es para arreglar la canilla. Sí, una estufa, cambiar una luz. Exacto, la fotocopia de las escuelas. Sí, sí. Hay escuelas muy pobres que no tienen una cooperadora y precisan insumos para poder trabajar. Es verdad. ¿No? Y nunca llega a eso. ¿Cómo se puede regular eso? Mirá, yo creo que eso se tiene que regular desde un sistema de transparencia en el cual no solamente desaparezcan los sobreprecios, sino donde haya casi una relación directa sin intermediación entre la escuela y dirección general de escuelas. A ver, si vos generás en cada cuenta de colegio un monto determinado en virtud de lo que determina dirección general de escuelas para, por ejemplo, lo que decís vos que es caja chica o mantenimiento de las cuestiones mínimas, me parece que es muy sencillo de administrar y muy fácil de ser controlado. Porque vos no hablas de un universo ya, de un distrito tan grande como La Plata, sino hablas de cada una de las escuelas. Cada una de las escuelas con una cuenta. Hoy estamos bancarizados absolutamente todos. Por lo tanto, tener bancarizado la cuenta de la escuela, vos te permitirías justamente conocer los movimientos y una directora, un director, un directivo, ahí a mano de la comunidad, del docente, hasta de los alumnos en el caso de la secundaria, para explicar qué hizo con tal o cual peso. Un sistema como tenemos ahora, gracias a internet y a las redes virtuales, donde la dirección general de escuela pueda transparentar cuánto asignó a cada escuela, y cada escuela tiene la obligación de poner una vez al mes en la web lo que ha sido su rendición de cuenta, y cada uno puede entrar y mirar. No hay mayores dificultades hoy en día con lo que es la horizontalización de la circulación de la información, Guillermo, como para hacer esto. Lo que hay es falta de voluntad, porque como bien decías vos, son cajas, son recursos, hay ausencia importante de controles, y la verdad que uno se encuentra con situaciones que parecería que nunca se las iba a encontrar. Porque no te olvides que de la forma que lo tienen implementado, cuando vos recorres las escuelas, te das cuenta que el sistema obliga a los directivos a ir por izquierda para hacer las cosas mínimas y necesarias para la escuela. Por caso, no te mandan lo que tiene que ver con el artículo de limpieza. Entonces vos tenés que estar negociando con el proveedor, que bueno, si te determinaron 5 kilos de azúcar, por ahí te arreglás con 4, metiéndole en vez de 2 cucharitas, 1 y media por taza. Y con ese kilo de azúcar lo cambiás por 3 litros de lavandina. Entonces tenés la garantía de que los baños estén limpios y evitar que sea un foco de infección para los chicos. Entonces el directivo termina en esa administración de la miseria, muchas veces teniendo que recorrer casi un mundo paralelo a fin de que la escuela tenga los insumos esenciales para funcionar. Y verdaderamente, no solamente que no debe ser así, sino que además hay una falta de previsión que evidentemente obedece a una cuestión determinada de que la educación no le termine interesando al gobierno de turno. Mirá, Guillermo, hoy tenemos una escuela en la cumbre 138 bis, 39 y 40, donde los chicos del ciclo superior están cursando, los de cuarto año, los de quinto aún no empezaron, están cursando porque consiguieron las aulas de un centro evangélico. Es decir, ya con toda la buena voluntad del centro evangélico no voy a hacer ningún juicio de valor, pero ya estás hasta poniendo en riesgo valores mínimos y esenciales como tiene que ser la ausencia de toda direccionalidad respecto a un credo en la educación pública. O la escuela, hasta que te cuento, de 44 y 155, que cursa en la escuela cuarto, quinto y sexto, porque la municipalidad prestó aulas de un centro de integración comunitaria que está a cuatro cuadras, y donde los chicos van a esas cuatro cuadras desde la escuela con un preceptor y alguien de la cooperadora, y se quedan bajo la responsabilidad de alguien de la cooperadora, y un director yendo de una sede a una subsede, caminando cuatro o cinco cuadras, casi es un director que termina ejerciendo la dirección en la calle, porque ni siquiera tiene a todos alumnos consigo mismo. Entonces, si vos establecés una modificación del sistema educativo, vos tenés que establecer las variantes de infraestructura que permitan que esa modificación del sistema tenga la posibilidad de llevarse a cabo para que, evidentemente, intente cumplir los objetivos que perseguís. Ahora, si vos solamente la cambiás para un enunciado, para quedar en los libros, o para hacerte el progre, y después esas modificaciones le implica mayor riesgo a los chicos, menos posibilidad de calidad educativa, y menos posibilidad de ejercer una conducción de una escuela, entonces, verdaderamente, hay un grado de perversidad. Importante. Y claro, hay que uno ve como los gremialistas no lo ponen arriba de la mesa, y uno ve como, cuando vos se lo cuestionás al señor general de escuelas, intentan desviar la discusión, o te tratan de opositor, de que no entendés, de que están reformando el paradigma de la educación. La verdad, honestamente, te hablo en términos callejeros, Guillermo, muchachos, dejen de mentir, ¿cuál es el paradigma? Ahora, si el paradigma es, como están en las asignaturas de quinto año, llevar a los chicos a que resignifiquen el billete de 100 pesos, y que en la batalla de la conquista del desierto, lo que esté a los pies del caballo de roca, en vez de ser indios, sean piqueteros, porque es una forma de resignificarlo. La verdad es que me parece un juego, me parece estrictamente una cuestión que intenta confundir, que intenta distraer, pero que no va al fondo de la cuestión, que tiene que ver, vos no podés hablar de modificación de un paradigma educativo cuando no está en las condiciones mínimas para desarrollar la actividad del aula. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es verso. Tal cual. Yo me pregunto, te escucho muy atentamente, me pregunto quizás esos discursos que uno ha escuchado en alguna oportunidad donde han hecho mil y pico de escuelas. No existe. No existe. Pero Guillermo, tenemos la escuela, estamos esperando, hemos hecho un reclamo, hoy creo que está en el principal medio gráfico de La Plata, nosotros mucho hace dos semanas, en un reclamo, una de las famosas setecitas escuelas, la que está en Tolosa, en 120 y 524, que hasta el nombre del expresidente ya le pusieron y todo, no sea cuestión de que dejen de alabarlo, la escuela está sin habilitar, hace un año. Ahí tenemos necesidad de matrícula, hay demanda de matrícula, y es un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria que está cerrada, y nadie puede explicar por qué esa escuela aún no fue inaugurada. Ahora, te quedás más cerca de pensar que esa escuela no fue inaugurada, o por cuestiones burocráticas, o porque están esperando ver cómo articulan la agenda con algún personaje nacional, para que inaugurar la escuela sea un hecho político que les reditúe, y no que la escuela haya funcionado desde el primer día, es lo que más les puede redituar, si piensan en la sociedad en serio. Es triste pensar que funcionarios políticos utilicen dos factores, la educación y la salud como cuestiones políticas. Estás escuchando El Altillo. Estás escuchando La 90.1 de FM. Bien, Oscar, seguimos en el segundo bloque de El Altillo, y te voy a preguntar por cuestiones políticas partidarias. Con gusto. Específicamente. ¿Sí? Sí, no hay problema. ¿Cómo está la coalición cívica hoy? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo está? ¿Cómo quedó la relación con Javier Monroy? Mirá, a nivel nacional está muy bien en términos del lugar donde quedamos el pasado 23 de octubre. Muy bien, digo, porque el 90% de la dirigencia de la coalición cívica permanece en la coalición cívica porque hay una hay una renovación encarada en el exdiputado Adrián Pérez con un trabajo conjunto con los bloques legislativos nacionales que está Alfonso Prat-Gay, María Eugenia Estensoro, aquí a nivel provincial el diputado Martí la senadora Gainza, una mesa nacional donde hoy se debate política, donde hoy se discute un plan de regionalización para poder consolidar el partido este en cada una de las provincias estamos superando ese ese nivel de aislación en la cual este el último tiempo de la gestión Carrió llevó al partido para empezar a recuperar el diálogo contra fuerzas políticas afines que no significa desembocar ninguna alianza sino significa este tener el este digamos la convicción de que solos no se puede de que tenemos una responsabilidad muy grande desde nuestro punto de vista que es poder brindarle a la sociedad de acá a tres años una alternativa de este de futuro en función de que entendemos de que el kirchnerismo se va a ir agotando en sus propias contradicciones de que en esas contradicciones hoy la salida parece ser hacia una derecha frívola y la verdad que nosotros tenemos la la obligación de poder construir una alternativa distinta a nivel local este bueno evidentemente el partido tomó decisiones que lo puso muy lejos de la de ser acompañado por la sociedad nosotros entendemos que debe necesariamente darse un proceso de de renovación y bueno aspiramos este que tanto el ex candidato de intendente este como algún otro este otro dirigente entienda la necesidad de acompañar este proceso de renovación nosotros no estamos este gastando nuestros esfuerzos en ninguna contienda interna ni en ver de qué manera este mostramos todo lo mal que le fue al otro sino fundamentalmente como te contaba al inicio de nuestra charla tomando contacto con los vecinos estando al lado del problema de la gente este hoy tenemos los mecanismos de primarias obligatorias que te te obligan en el buen sentido de la palabra a dedicar a la sociedad someterte al escrutinio de la gente para ver si uno está en condiciones o no de ser candidato porque representa algún sector o no de la población así que en ese aspecto este entendemos que hay que poner el acento en cómo volvemos a revincular la coalición cívica en aquel lugar que tuvo como una opción como una oposición como una alternativa como algo que la gente tenía visible y que lamentablemente el año pasado se perdió entonces en búsqueda de ese objetivo no queremos detenernos en ver cómo criticamos o cómo remarcamos a uno o a otro todos en la vida debemos tener oportunidades las puertas están abiertas para todo el mundo pero sí creemos que hay que volver a reconciliarse con la sociedad y eso obliga a un recambio y obliga a empezar a recorrer otro camino distinto del que se recorrió durante el año 2011 Guillermo estoy de vuelta a la página voy peloteando con algunas preguntas te llevo como jugador de tenis que te llevan para una vez para el otro dale no más soy muy malo con el tenis pero dale no más bueno por eso lo hago dale dale por eso lo hago viste que es muy mentado que en las delegaciones ya que estuviste en Olmo estás involucrado con los vecinos muchos vecinos trabajan en estos planes trabajar cooperativas los planes la Argentina trabaja y resulta que algunas delegaciones por no decir todas quienes están a cargo de estas personas que trabajan en vez de pagar los 1200 o los 1300 o los 1400 o el dinero que sea exercieron una buena parte de eso mirá si hay un sistema si querés esto va a dar para que lo charlamos en un programa y me comprometo a charlarlo con vos largo y tendido hay un sistema que se ha pervertido desde sus inicios que tiene que ver con la relación entre el cooperativismo tal como lo conocemos históricamente en los libros nosotros y se ejerce en muchos lados con el cooperativismo armado del estado que lo que encubre es el trabajo negro y el trabajo esclavo cuando vos a 10 personas en vez de tomarlas a través de un plan como empleados de la municipalidad sea temporario o permanente los metés adentro de una cooperativa que armaste vos en el cual vos le pones el síndico vos le pones el gerente y obligás a que uno de los 10 aparezca como presidente el otro secretario pero que esos 10 no tienen ninguno de los derechos del cooperativismo si no son empleados en negro en la municipalidad vos deformás absolutamente todo entonces no solamente que pasa esto que decís vos de que hay una porción del salario o de las ganancias de la cooperativa que se quedan en manos del que la administra sino que además hay expulsiones de la cooperativa y del trabajo porque no le gustó la cara a un capataz porque la persona el otro día no fue a trabajar o porque faltó un acto partidario donde estaba obligado a participar entonces verdaderamente el cooperativismo fomentado del Estado en la vinculación con el Estado es trabajo negro encubierto es trabajo esclavo encubierto Guillermo me gustaría quedarme a charlar un poco más pero como verás tengo mucha gente en el piso también me parece muy bueno y muy sano y que necesitan también un espacio y un lugar para poder expresarse yo me comprometo en invitarte en otra ocasión vamos a hablar un poquitito sobre este tema que me gusta mucho con gusto porque hay mucha gente también que no tiene un micrófono para poder expresarse y creo que la voz deberá ser la nuestra en este caso y siempre digo si es justo o es normal que un funcionario público le robe la plata a la gente el problema es cuando como sociedad nos terminamos acostumbrando a eso eso es lo más grave de todo mientras no nos acostumbremos a eso vamos a tener los reflejos suficientes para señalarlo para condenarlo para sacarlo de la función pública cuando nos empezamos a acostumbrar del que el que está en un lugar de poder este es corrupto el que tiene una relación asimétrica de poder con alguien lo explota cuando eso se transforma en costumbre es donde estamos en problemas como sociedad el diputado Oscar Negrelli coalición cívica vicepresidente de la comisión de educación cámara de diputados de la provincia de buenos aires ha estado aquí por el altillo una vez más gracias Oscar a vos Guillermo gracias por la invitación hasta la próxima adiós